Cambiar de información y atención porque esta es información importante sobre todo para los ciudadanos venezolanos. Ojo, porque a partir del martes 2 de julio, en unos días más, los ciudadanos venezolanos van a tener que presentar ya una visa y pasaporte para poder ingresar al Perú. Ojo, este cambio ha sido anunciado ya por migraciones a través de una resolución que ha sido publicada hoy en el diario oficial El Peruano. Y esta medida, precisamente, deja sin efecto la resolución del 12 de junio del 2019 y tiene como objetivo reforzar el control migratorio, así como regular también el ingreso al territorio nacional. De acuerdo a migraciones, estos nuevos requisitos se aplicarán tanto para la calidad migratoria temporal como para la calidad migratoria residente. En ambos casos se deberá presentar un pasaporte ordinario venezolano vigente y una visa otorgada por una oficina consular peruana. Atención, entonces, con los detalles. Aquí, precisamente, estamos revisando esta información. La situación, porque sin duda es importante, porque se está cambiando ya de forma definitiva, esta situación que se dio en un momento, teniendo en cuenta la grave situación política, social, económica, en fin, la crisis que se vivió y se sigue viviendo aún en Venezuela por la dictadura de Maduro. Y que generó, pues, la salida de tanta gente venezolana y la llegada a diversos países aquí de la región, entre ellos Perú. Más de un millón de venezolanos están aquí en nuestro país. Pero bueno, ahora que ha pasado ya unos dos o tres años o un poco más, la situación ha cambiado y a partir del 2 de julio ya los venezolanos deben presentar visa, visa y pasaporte para ingresar a nuestro territorio. Así que, ahí está esta información, porque sin duda es importante. Pero, como siempre, salimos a las calles para consultar, por supuesto, a los televidentes, a los seguidores, a la gente en general, por supuesto al pueblo, para ver qué es lo que opina respecto a esta decisión de nuestro gobierno de ahora sí exigirle ya visa a los venezolanos que quieran ingresar a nuestro país a partir del 2 de julio. Vamos a ver qué opina. Parece una medida más, como se diría, selectiva o más considerada, porque no va a ingresar cualquier tipo de persona y van a tener más seleccionadas las personas que van a entrar. Y así no van a tener a los venezolanos señalados como malas personas, porque así es como... Parece que es una buena selección porque al final aquellos que no tienen pasaportes entran por ventanas y en verdad los que entran por ventanas son personas que no son aptas para entrar al país. Son personas que vienen a hacer el mal y echar a perder los que de verdad que están buenos dentro del país. Hay personas que han entrado que son ilegales y hay personas que son muy buenas, pero hay personas que también son malas. Ahora, en su propio país, en Venezuela, ¿es fácil o complicado poder obtener estos documentos en regla? Ahorita, por el momento, es muy, muy, muy difícil, porque también tanto el gasto, el pago, que es un poco caro, para conseguirlo también. Pero ahorita la página está muy, muy congelada. Mira que yo también quiero hacer mi pasaporte, yo estoy vencido, estoy ilegal, igual, tengo mi carnet de extranjería, tengo 11 años acá. Pero de igual manera no construye, no construye con nosotros Venezuela, porque al final no le dan pasaporte a uno, no le abre la página. O sea, totalmente trancados. ¡Qué bien, pues! ¿Crees que eso va a controlar más la situación del delincuentes? Sí, pues va a controlar más, ya no van a entrar esos delincuentes como hay, y van a estar personas honestas que van a trabajar, como se dedican a ellos algunos venezolanos. Me parece correcto. Toda persona tiene en el mundo el derecho a movilizarse, pero todo debe ser dentro de las normas establecidas, ¿no? Con la documentación que corresponde en este caso. Ahora más con esa inseguridad que se ha incrementado aquí en el país. Por supuesto. No podemos meterlos a todos en un mismo saco. Hay muy buenos, y hay también de los otros, ¿no? Es una buena idea para regular, pues, el migrante venezolano. Yo soy colombiano, yo soy también migrante, pues, y entiendo un poco la situación de ellos, pero bueno, qué chévere poder hacerlo en ley, poder hacerlo como, pues, como mandan las buenas normas. Y esto ayudaría mucho también en la forma legal, ¿no? Y cómo se percibe al ciudadano extranjero. Claro, completamente. Porque, bueno, para bien o mal, pues, a mí me confunde mucho con venezolano, pero es una buena forma de regular, ¿no? Obviamente, hay buenos, hay malos, pero siempre es, si uno está legal, no tiene problema con... Bien, ahí están las reacciones que se van generando respecto a la visa que, a partir del 2 de julio, van a tener que presentar, al tratar de ingresar a territorio peruano, todos los venezolanos, que es lo que están disponiendo precisamente, y ya se ha detallado también en la publicación del diario oficial El Peruano. Bien, ahí estaban los detalles, entonces, en esta nueva situación migratoria para los venezolanos que quieran ingresar a nuestro país.